Detectives, ¿qué es lo más terrorífico que vieron? El año pasado tenía 17 años, fingí ser un investigador privado solo por diversión, y mi vecino me dio un billete de 10 dólares para ir a buscar su gato desaparecido. Supongo que solo quería que me divirtiera un poco, y estaba haciendo el tonto. Estaba bastante seguro de que no encontraría nada, pero, maldita sea, encontré algo. Al final de mi calle, había una vieja casa de retiro abandonada. Estaba cerrada desde antes de que nos hubiésemos mudado al barrio. Nadie iba a esa casa. Fui allí primero, y encontré un rastro de sangre que conducía adentro. No había mucha sangre, pero había suficiente como para poder haber sido la sangre del gato. Además, la sangre se veía fresca. Entré a escondidas trepando por la casa, esperando por atrapar al gato de improvisto y evitar que escape. Cuando de repente, empecé a escuchar sonidos de voces y maquinaria, mientras más me adentraba adentro. La vieja casa tenía una especie de sótano. Asomé la cara, y vi un montón de armas en una mesa, junto a algo de metanfetamina. Eso prendió una chispa en mi cabeza. Había estado sintiendo el olor a marihuana. El lugar estaba siendo utilizado por un grupo de drogadictos que ocultaban sus operaciones en ese sótano. Después de ver eso, me pasó un tremendo frío por la espalda, y casi me cago encima. Salí a escondidas, mientras las piernas me temblaban a más no poder. Una vez que estuve afuera, me fui corriendo y llamé a la policía anónimamente avisando por ese lugar. Vídeselo lejos cuando varios autos de policía llegaron en unos 5 minutos. Entraron policías armados. Luego de 15 minutos, vinieron personas a interno y más policías armados. Pasaron varios minutos, hasta que de pronto, todos salieron con varios pandilleros esposados. Resulta que el gato se había metido en la casa abandonada. Uno de los pandilleros golpeó al gato hasta casi matarlo, pero este salió corriendo ensangrentado. El pandillero lo volvió a meter adentro, para evitar que el gato llorando atraiga a gente a curiosear. Fue ahí cuando se creó el rastro de sangre. Había sucedido hace tan poco, que el pandillero estaba decidiendo en matar al gato cuando la policía entró. Lo encontraron con un cuchillo y el gato ensangrentado. Fue una de las cosas más aterradoras en las que me he metido, y todo por hacer el tonto. Al menos el gato vivió y mi vecino lo recuperó. Debí de haber cobrado más. No tengo licencia, pero trabajo en una oficina de investigadores privados. Soy el único miembro del personal administrativo. Estaba hablando con mi jefe, un ex soldado de Vietnam y ahora detective, cuando me contó una historia reciente. Él y su socio fueron contratados una vez para barrar una casa y buscar objetos de valor. Estuvieron de acuerdo con el caso rápidamente, antes de siquiera saber el daño real de la casa. Ya que los abogados ofrecieron directamente una gran cantidad de dinero, y nuestro número de casos era pequeño en ese momento. La casa era propiedad de un hombre, que heredó una gran fortuna porque su padre había invertido en una película. Que se convirtió en una de las franquicias de terror antiguo más grandes de todos los tiempos. El hijo nunca trabajó un día en su vida. Tenía una gran mansión en las afueras de la ciudad. Nadie lo veía a él ni a su esposa, ya que pasaban todo el tiempo adentro. La casa ahora estaba vacía porque el hijo se volvió loco y asesinó a su esposa y a su perro. Estaba cumpliendo cadena perpetua y el patrimonio de la familia necesitaba que se despejara la casa. Cuando mi jefe y su socio entraron, se dieron cuenta de lo mal que estaba. Durante años, el hijo y su esposa se habían estado inyectando drogas en la casa. Cada centímetro cuadrado de la mansión estaba cubierto de basura. Después de consumir drogas y alcohol, los dos vomitaban y luego cubrían el vómito con basura y lo dejaban allí. Lo mismo ocurrió con la mierda y la orina del perro. Esto pasó por varios años. Además del vómito y la basura del perro, había agujas esparcidas por toda la basura que cubría el piso. Mi jefe tuvo que comprar trajes de materiales peligrosos para poder dar una barrida a la casa y buscar objetos de valor. Resulta que había un montón de joyas de oro y diamantes simplemente tirados y mezclados entre la basura. En un momento, encontraron una mesa detrás de una puerta que el equipo forense pasó por alto. Fueron a verla y se llevaron con la sorpresa de que estaba completamente cubierta con sangre. Era la sangre de la esposa. Su cuerpo había sido mutilado allí. También encontraron una habitación entera donde había un horno gigante lleno de varios de miles de dólares y suministros de cerámica, todos intactos. Supuso que el hijo quería convertirse en un maestro alfarero antes de haber arruinado su vida matando a su esposa. Solo podía acceder a la casa a través de una puerta exterior que no estaba bloqueada. Cuando siguieron explorando la casa, descubrieron que el tipo se había comprado una jaula para tiburones. Resulta que decidió que quería convertirse en fotógrafo de tiburones. Y dado que no vivía en el océano, compró una jaula para tiburones y la escondió en su casa. Eventualmente, la gente comenzó a invadir el terreno y a robar cosas de la casa. Un día, la jaula de tiburones simplemente desapareció. Ser un detective no parece ser nada aburrido. Mi tío fue investigador privado por un poco más de 6 años mientras se estudiaba derecho. Una vez, recibió un caso de un hombre que creía que su madre podría estar gritando mucho a sus hijos. Él creía esto porque cuando era niño, sus padres eran abusivos con él y sus hermanos. Además, su madre hablaba muy abiertamente de su disgusto por su esposa y sus hijos. Mi tío pasó 9 semanas recolectando evidencia que confirmaba parcialmente el peor temor de su cliente. Su madre disciplinaba a los niños de formas muy brutales. Algunas de las pruebas que recopiló fueron imágenes de ella. Golpeándolos con cualquier cosa que tuviera en la mano. Cucharones, sartenes, tablas de cortar, etc. Calentando utensilios de metal y presionándolos contra sus cuerpos. Golpeándolos en la cabeza. Cortando al mayor de 6 años frente a su hermano de 3 años en dos ocasiones distintas. Sumergiéndolos en el agua y más cosas que mi tío no quiso revelar por mi bien. Para previar el resto de la historia, informó sus hallazgos tanto a las organizaciones públicas de defensoría infantil como a la policía. Antes de obtener el permiso de su cliente para recoger a los niños y llevarlos a su apartamento como rescate provisional. La madre del cliente fue arrestada y despojada de todo derecho de ver a los niños. Su propio hijo presentó una orden de restricción en su contra. Fue encarcelada por muchos años, pero honestamente no recuerdo por cuantos exactamente. Estuve investigando a un hombre por algunos temas legales. Hasta que eventualmente encontré mucho más de lo que creí que sería el caso. Este hombre había tomado la identidad de otra persona muerta del niño. Mi jefe alertó a los federales y la investigación nos llevó a descubrir que el hombre había fingido su muerte 20 años antes para evitar un juicio por malversación de fondos. Luego asumió la identidad de un niño muerto y había estado viviendo así durante décadas. Fue condenado por identidad falsa, sobre todo por presentar impuestos con el nombre falso. ¿Cómo lo averiguaste? Existen bases de datos públicas y privadas que recopilan registros de defunción. Un ejemplo es el sitio web de Genealogía Mormona, Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Su página web es familysearch.org. Ingresé su nombre en la base de datos y vi un registro de defunción. Supuse que era alguien con un nombre similar que había muerto. Continué investigando su nombre en más bases de datos. Todo coincidía en que el sujeto al que andaba investigando debería de estar muerto. Lo atribuía a un error, pero de todos modos tomé una nota de ello. Seguí buscando y buscando y seguí encontrando que esta persona estaba muerta en cada búsqueda, todas con el mismo cumpleaños. Eran demasiadas coincidencias como para hacer un error. Entonces, empecé a darme cuenta de que el testigo tenía una brecha desde el nacimiento hasta aproximadamente los 38 años que no podía llenar. No es muy inusual, pero generalmente comienzas a encontrar información sobre una persona desde sus 22 a 25 años. De este hombre, no podía encontrar nada hasta sus 38 años. Luego encontré un currículum que él había publicado en internet a principios de la década del 2000. El resto de las piezas encajó en su lugar. El título universitario era falso. Las empresas para las que él había dicho que trabajaba en su currículum nunca lo habían registrado en sus respectivas oficinas de la Secretaría de Estado, etc. Todo esto junto llevó a la captura del hombre y al juicio fácilmente ganado por personificar a una persona muerta. He sido investigador privado por más de 5 años. Tuve un caso en el que una mujer me pidió que averiguara si su marido la estaba engañando. Dijo que sentía que algo andaba mal con él. Era una sensación suya y creía que posiblemente esté siendo engañada. Así que me presenté en su casa e instalé una cámara escondida durante un fin de semana. Fue con la aprobación de la mujer y le conté dónde las colocaría. Trabajé todo el fin de semana en otro caso. Bueno, pasaron 3 días y recogí las cámaras mientras el esposo no estaba en casa. Fui a visualizar las grabaciones en mi computadora y descubrí que el maldito de su esposo se dedicaba a abusar sexualmente a su hijastra de 8 años. Eran abusos horribles y fue horrible tener que ver los videos. La hijastra lloraba mucho y se notaba que el hombre la amenazaba con golpes. Después de terminar de verlos, salí corriendo de mi oficina y fui a la corte con una copia de las imágenes. Luego inicié una orden judicial para que la policía fuera a buscarlo. El hombre fue atrapado y se le acusó de varios cargos de abuso a la menor. Fue fácilmente sentenciado ya que se tenían videos como prueba. La pena total equivalía a pasar el resto de su vida en prisión. Lamentablemente, la madre no paraba de echarse la culpa por lo sucedido, pero terminó en terapia y espero que haya mejorado mentalmente. ¡Gracias!